Hola, que tal, como están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal ICTV Moda fíjate que yo ando aquí en esta tienda de AC&A tienda pues de ropa para dama, para caballero, para niños y para niñas y fíjate que pues tiene ya todos estos suéteres de navidad suéteres muy bonitos, suéteres pues con estampados únicos y pues suéter de buena calidad y ahorita está en descuento todos estos suéteres que te estoy mostrando y también toda la ropa pero yo me fui más a los suéteres de navidad porque la verdad se me hacen muy bonitos todos sus estampados, como te digo pues sí estampados únicos tienen el 50% de descuento después de la segunda prenda o sea, si tú compras una prenda, la siguiente prenda te la van a dar con el 50% de descuento una te sale al precio y otra te sale pues con el 50% de descuento tiene mucha ropa de navidad, mira estas sudaderas tiene bastante suétercito muy bonito como por ejemplo este así en tono verde que también este tono se ve muy bonito y estampado verdad, así de navidad estos suéteres te van a salir en 599 pero si te llevas el otro, te sale el otro a la mitad porque tiene el 50% de descuento en la segunda prenda mira que bonito se ve este de Mickey aquí también hay suéteres de navidad para niños que también tiene pues sí estampados únicos y exclusivos con también estambres o telas que la verdad se sienten muy suavecitas y bien calientitas mira este otro de Jack que también es un suéter de navidad que como te digo pues sí tiene aquí pues bastante suéter para toda la familia con los estampados de navidad porque pues sí ya se viene la temporada verdad de pues sí de las fiestas decembrinas y ya pues hay que traer verdad también un suétercito que tenga el estampado pues de navidad mira 599 pesos y ya si te llevas el otro pues ya te sale el descuento pues aquí ando yo viendo verdad los suéteres y también las sudaderas porque pues también esta ropa es de buena calidad ropa que no se despinta ropa que no se le hacen bolitas ropa que te dura también buen tiempo mira qué bonito está este suéter también así de navidad que es un burrito como te digo pues tiene bastante variedad en los suétercitos de navidad y como pues sí ya se acercan los fríos la verdad sí este suéter al tacto se siente muy suavecito y pues bien calientito para pues no pasar fríos verdad esta temporada que ya se viene de los fríos pues es en diciembre y pues cubrirse también con un buen suéter verdad mira este suéter que dice modo Guadalupe Reyes activado se ve muy bonito este suéter así en rojo pero tienen aquí diferentes colores mira como por ejemplo estos que son para niños que también son para navidad tiene pues sí en todas las tallas y también hay para niñas para niños y para niñas aquí ya en esta pues tienda esta tienda es la que está ubicada aquí en la plaza Las Américas en el Estado de México aquí en ECTP mira este otro qué bonito está este suéter con botoncitos así con el estampado del Mickey en color negro, blanco y rojo o sea sus colores mira y tiene un precio de $399 y ya como te digo que te dan el descuento en la siguiente prenda que si también te cuesta pues $399 al otro le hacen el 50% de descuento aquí en esta tienda pues sí ahorita tiene toda la ropa así al 50% de descuento la segunda prenda mira qué bonitos están estos suéteres que son para niño así en color azul rey y todos son pues sí también con el estampado de Navidad en esta tienda CNA pues ahorita con los descuentos del buen fin pues se encuentra uno ropa pues de calidad ropa con diseños exclusivos ropa muy bonita y con descuento mira $399 el suéter y mira también este otro que también es de Navidad que es como si fuera pues un trajecito de duende pero estos son de niño y también en $399 ya sea que compres uno y el otro te sale al 50% de descuento mira qué bonitos estampados y como te digo pues sí aquí en esta tienda pues sí encuentra una variedad sustituyendo muy buenos diseños pues sí suéteres de buena calidad y también como por ejemplo este suéter que es suéter de Navidad con luz ahora pues la moda está que los suéteres traen luz pues te agradezco por ver el video suscríbete comenta, comparte hasta luego me despido bye